¿Qué tal amigos? Yo soy Coyote y la radio exterior de Tlaxcala, la 385. Nos encontramos con Ángel Bautista, acaba de terminar el partido ante Pioneros y bueno, ¿cómo te sientes? Bien, la verdad que muy contento por, primero que nada por el equipo, por el resultado, por sacar los tres puntos que obviamente se deben quedar aquí en casa. Y bueno, ya después feliz por el gol, que ya me hacía falta marcar y feliz por eso. ¿Regresas a casa después de un torneo en Pachuca Premier? ¿Cómo ves a la afición, cómo ves a la gente? ¿Todavía se siente la conexión que existió en torneos anteriores? Sí, bien, la verdad que la gente muy bien, me está tratando súper padre, luego luego se siente y se nota el caído. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir a la afición? Que muchas gracias, que espero que nos sigan apoyando y que nosotros lo vamos a dar todo porque el equipo siempre esté ganando y se lleven la felicidad de tener un buen equipo aquí. Después de dos partidos aquí en casa toca visitar a Interprime y del Carmen. ¿Cómo esperas ese partido? La verdad que va a ser un partido complicado, como todos. Siempre de visita los rivales son muy difíciles. Pero bueno, nosotros vamos a ir con la mentalidad y con la convicción de habernos con cuatro puntos, sin duda. O sea, el equipo va a ir a proponer allá, va a tratar de sacar el resultado y bueno, nada más. Yo creo que no hay nada que, no hay nada raro por hacer. Simplemente seguir trabajando y obviamente, como te digo, vamos a ir con los cuatro puntos. La gente pedía tu regreso al torneo anterior. Ya estás aquí, afortunadamente. ¿Qué podemos esperar nosotros como aficionados de Ángel Bautista? Bueno, yo creo que pueden esperar que siempre voy a dar todo por este equipo, por esta camiseta. Si me toca jugar o no me toca jugar, siempre voy a apoyar, siempre voy a tratar de sumar. Y bueno, si me toca, ojalá pueda colaborar con varios goles, con asistencias, con alegrías a la gente. Y bueno, obviamente, a la afición, pues, a lo mejor con un autógrafo, una fotografía que me puedan pedir. Igual, a lo mejor se sienten bien haciendo eso y yo no tengo ningún problema. Entonces, bien, eso pueden esperar de Ángel y bueno, pues no queda más que tratar de hacerlo. Ya por último, un mensaje que le quieras dar a la afición que cada 15 días viene al estadio. Bueno, que gracias, que nos sigan apoyando, que el equipo...